Hola, Pipe, ¿cómo estás? Bien o no? Bien, tiempo sin verte. Pipe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas? ¿Tú qué estás haciendo? Bien, estoy trabajando y estudiando al mismo tiempo, por eso ando en la U. ¿Y qué estás haciendo acá en la universidad? Yo quedaré ahorita a las 3, ya en este momentico. Eh, Mariana, ¿te acuerdas cuando fuimos representantes estudiantiles? Claro, de gran experiencia. Uy, sí, todo lo que aprendimos. ¿Tú qué aprendiste? No, yo aprendí a escuchar al otro, a propiedad de mi universidad, a generar relaciones más estrechas con los profesores y además de verar por nuestros derechos. Uy, sí, fueron muchas cosas las que aprendimos. Nosotros representamos a la universidad ante el Ministerio de Educación con el proceso de ley 30, e hicimos unas alianzas con las universidades privadas del país, con ICESI, con la Javeriana, con los Andes, y recuerdo también que viajamos mucho a diferentes ciudades y países como para aprender unas lecciones, sobre unos modelos de educación superior y eso fue súper interesante durante todo el año. Ah, y además recuerdo cuando se logró bajar los precios de los loques, regular la cafetería y las alianzas para la internacionalización de AFI. Bueno, y sabes qué, eso es súper, súper importante como para los estudiantes, eso es uno se prepara, eso uno llega a todo con una estructura diferente a las empresas, a donde va a ser la práctica, cuando uno llega a trabajar. Entonces yo creo que eso es como súper importante para la formación de uno, y adicional que uno trabaja un montón, un montón por los estudiantes y aprende de todo. Y bueno, pues ya es oportunidad para otros, ya llegan elecciones, ojalá mucha gente se inscriba. ¿Sí? ¿Y cuándo son? Sí, del 6 al 24 de abril son las inscripciones, y del 19 al 23 de mayo son ya todas las votaciones. Bueno, Pipe, me tengo que ir. Dale, cuídate mucho. Chao. Felipe, Mariana, Marcela, Andrés, Pablo, Sebastián, Sofía, en fin, la lista de nombres es larga, sobre todo si se trata de querer representar a los compañeros ante los estamentos de dirección de la universidad. Sí, las inscripciones están abiertas hasta el 24 de abril de 2015, para presentar la candidatura como representante estudiantil de pregrado ante los consejos directivo, académico, de escuelas y los comités de carrera. Los alumnos de posgrado pueden hacerlo al consejo académico. De lo que se trata esta experiencia es de defender los más altos intereses de AFIT, en búsqueda de la calidad académica, el bienestar y el progreso de la U. Pero también es apostarle a vivir espacios de liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad e integración. Inscríbete enviando tu plancha con principal y suplente al departamento de beneficios y compensación ubicado en el primer piso del bloque 32. Tus ideas y tus acciones pueden transformar a la universidad. ¡Gracias!